Multimedios KDBL Gracias chiquita y pequeñita, las enanas y a mesas, estaremos pendientes de su nueva serie en Fox Buena suerte señor Burns, si llega a tener problemas, escribí algunos chistes de por qué los blancos son diferentes de los negros ¿Cómo estás señor Burns? Soy Juan Ramón Palacios, bienvenido Me complace estar Terminemos con este vejete para poder llamar a las gladiadoras lesbianas Los blancos tienen nombres como Lenny y los negros tienen nombres como Carl Señor Palacios, solo quiero decirle que yo soy un hombre amable Si quiere burlarse de mi legendaria afición por las castañas, no me molestaré Entiendo, sí, ¿cuántas veces va al baño? Oh, unas cuarenta supongo, ¿cuándo salimos al aire? Ya estamos al aire, esqueletor ¿Ah? ¿Cuánto mide su pene? ¿En serio? ¡Cielo santo! ¿Qué clase de programa es este? ¿Qué le parece esto? ¿Cuándo tuvo su primera experiencia gay? Oh, verá, cuando tenía seis años, mi papá me llevó a un día de campo Eso fue hace mucho tiempo Comí muchos perros calientes ese día Eso me parece adorable ¡Marica! ¡Marica! ¿Ha matado a alguien? ¿Matar? Bueno, he cometido equivocaciones Monti, me han contado que eres un chico flatulento ¿Tienes algo que comentar? Oh, bueno, quisiera... Basta Atención, radio, ¿escuchas? La mayoría de los sonidos que están escuchando no provienen de mí ¡Basta, basta! Por favor, dejen a un lado la flatulencia No se preocupen, amigos, no está muerto Aún escucho débiles sonidos de vida ¡Pira, pira, pira!